Las cosas son como tienen que ser. Yo creo que vivimos una sociedad moderna, una sociedad abierta, una sociedad igualitaria que nos da igual precisamente si eres hombre o mujer, si eres una cosa o lo otro, o si estás más aquí o más allí. Si el problema lo tiene el gobierno, el problema lo tiene el gobierno directamente, que tiene una ministra que siempre lo decimos, que entendemos cómo ha llegado a ser ministra pero no cómo ha llegado a ser cajera. Entonces, claro, a partir de ahí ya vemos todo lo demás como funciona. El problema no está en la sociedad. Si la sociedad arregla las cosas porque paga sus impuestos, porque está trabajando todos los días, porque estamos yendo todos los días directamente a empujar por España, a ayudar al que está al lado, incluso de alguna u otra manera, bueno, pues ayudar evidentemente a todos los que vengan de fuera. Pero lo que no se nos puede a nosotros es, como sociedad moderna, achacarnos el decir que es que somos sexistas o no somos paritales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esas ideas no las tenemos nosotros. Nosotros vivimos una sociedad, repito, una sociedad avanzada, una sociedad con derechos, una sociedad con ley. Y los que precisamente se están cargando esos derechos, esa ley y sobre todo esa igualdad que existe, tanto en derechos como en deberes, dentro de nuestra propia sociedad, es el gobierno. El gobierno implementando agendas, el gobierno implementando tanto la Agenda 2030 como la 2050. ¿Dónde ha quedado la 2050 ya, señor Sánchez? ¿Dónde ha quedado? Pero es que además están creando más división cuando lo que tendríamos que crear es más unidad, más unidad referente al trabajo, más unidad referente a las ideas de sociedad que tenemos como sociedad avanzada y sociedad democrática. Pero lo que no podemos ver nosotros es cómo se jalea, se promueve y se incentiva desde el gobierno precisamente todo aquello que va en contra de lo que representa la sociedad. Contra eso es contra lo que estamos.